El pasado sábado y domingo se llevó a cabo un torneo relámpago en las instalaciones de Villas San Luis, la categoría de infantil y juvenil en la disciplina de baloncesto. El evento, que fue organizado por Rodolfo Alarcón, señaló que es un proyecto de primera mano en el sentido de que en los próximos días se va a organizar también un torneo, pero en la disciplina de voleibol. En el caso de esta disciplina de básquetbol, dijo que al ser una situación bastante desafortunada por la cuestión de la pandemia por coronavirus, solamente asistieron algunos equipos. Sin embargo, se logró el objetivo de que los padres de familia llevaran a sus hijos en la categoría infantil, pero también participaron cinco equipos en la categoría juvenil, ganando la selección de Tetitlán. En ese sentido, Rodolfo Alarcón agradeció el apoyo del propietario del balneario Villa San Luis, quien dio todas las facilidades para habilitar una cancha de básquetbol acorde a las medidas oficiales y que de alguna u otra manera realizarlo en un balneario, con todo lo que implica organizarse, es meritorio agradecerlo, dijo en entrevista. Bueno, el torneo inició hoy, 10 de la mañana, con tres categorías de niños, categoría 2008-2009, categoría 2011-2012 y 2010-2011. Sí, empezamos 10 de la mañana, se trabajó con los niños aquí, se hizo el evento y venimos, son de dos días de deporte, para hacer el evento. Y en la tarde se logró conseguir, para hacer un torneito de segunda, cinco equipos, que son Acapulco, San Luis San Pedro, Colonia el 20, Tetitlán, pueblo aquí de Buenavista, y San San de San Pedro, pues también, y esto es, como ven ahorita va a iniciar ese torneo, para estar aquí un buen rato, convivir también en la estancia de aquí de las villas. Mira Miguel, mucho, nos está brindando el apoyo muy grande, sí, más que nada se prestó para esto, tan bonito el torneo de básquetbol, y más que nada, la cancha nos la proporciona para todo el deportista que quiera estar aquí, se invitó a varios equipos, no pudieron por lo mismo que estamos pasando ahorita, pero hay proyectos un poquito más para allá, vamos a seguir con esto, a seguir fomentando el deporte. Yo lo comento, yo radico en Acapulco, pero soy de aquí de San Luis, sí, me gusta mucho el deporte. Y vamos a seguir con otro torneo, unos 15, 20 días, un torneo de voleibol de sala, en estas mismas instalaciones, en esta misma cancha. Pues la cancha, mira, en verdad es una cancha muy bonita, que nos arregló aquí Miguel, tableros nuevos, movibles, pero estamos arriba de 30 villas que le estamos rentando, que venimos de fuera. Sí, toda la gente está con el lugar fascinadísimo, con ganas de regresar a los eventos que tengamos aquí. Pues mira, más que nada yo sí, vamos a hacer este mensaje y hacer la invitación a todos los deportistas de aquí, de nuestro municipio, para que en los eventos que estén organizando participen, estén con toda la confianza y el lugar es más seguro para estar aquí y vienen más eventos. Te voy a comentar algo, que te estaba comentando del torneo Copa Telcel, y esa va a ser grandísima a nivel nacional, y la Copa Telmex, estamos hablando de la Copa Telmex de unos 80 equipos, con lo cual vamos a tener que, por cierto Miguel nos va a hacer también la mención de otra cancha que quiere realizar aquí, para tener todo completo. Pues mire, es la primera vez que se está organizando este torneo, queremos traerlo cada año, estamos organizando, el torneo se va a llamar Copa Villa San Luis, pues ahorita los inicios que tenemos, se llevaron en práctica desde la mañana, juegos de niños de categorías, desde 7 años hasta 15 años, y ahorita estamos arrancando con los juegos de segunda, viene el San San de San Pedro, viene Tetitlán, viene Bellavista, Bellavista, y ahorita que está jugando Tigres contra San San, es el primer partido que estamos organizando ahorita, una belleza, nuestro amigo Migue de Las Villas, siempre nos ha prestado, total, nos ha dado total ayuda, para todo lo que queramos organizar, y Las Villas pues una chulada, la verdad, me parece que es lo mejor que hay ahorita en Guerrero, y aparte con esta canchita que se hizo, y esperamos tener otras más, para seguir teniendo torneos, de más calibre. La verdad, es un torneo que se ve muy organizado, la cancha quedó, la verdad, en muy buenas condiciones, bastantes equipos, y competitividad, es lo que es lo importante, algo cansado, tantos partidos, ya voy por el cuarto, pero todo bien, muy buenos jugadores todos. La verdad, sí, está muy bueno, empezó como eso de las 4 de la tarde, y sí, se ve un ambiente muy, muy, muy bueno, la verdad, a pesar de la pandemia, sí, hubo poquita gente, pero sí, se hizo el ambiente muy bueno. Pues la verdad, sí, muy bonito, porque estaba descuidado algo, pero la empezaron a acomodar, y ya para estos días, ya empezaron a pintar, y todo eso, y ya pues, para allá, cuando vinieramos nosotros, ya estuviera todo limpio, toda pintada. Sí, apenas nos acaba de decir un señor ahorita, que para el mes de agosto, se estará llevando a cabo, creo, igual que ahorita, pero a nivel estatal, que serían más equipos, serían como 8 o 7, no me acuerdo, pero sí, en el mes de agosto, y ajá, por esos días, empezando el mes de agosto, estaría llevando a cabo, más eventos, pues, igual, de básquetbol, ocuparían igual, la misma cancha esa, pues, y, sí. La verdad que algo, algo muy bonito, porque pues ya, ahorita con esto de la pandemia, casi no, no podemos, este, por así que hacer deporte, y mira qué bonito que, tomó la iniciativa el señor, Miguel Alvarado, y pues, de verdad que le agradecemos mucho. Sí, mira, esta cancha de hecho, tenía muchos años que no se ocupaba, y bueno, mira ya, como ves, ya le dieron su mantenimiento, los aros, todo bien bonito, gracias al señor. A que hagan deporte, porque de verdad que el deporte es vida, todo el tiempo, bueno, pues esto ya está dicho, el deporte es vida, así que jóvenes, por favor, hay que dejar vicios, hay que dejar todo lo malo, y hay que hacer deporte. Este tipo de torneos, dijo el organizador, es importante realizarlo, con todas las medidas, hoy, pese a que no hubo mucha participación de niños, y es entendible por la pandemia, en los próximos días, estarán lanzando una convocatoria, para que esta sea mucho más nutrida, y haya más participación de familias. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.